Hola que tal a todos, yo soy Lisa María Llano para Campus Noticias. Yo los saludo desde uno de los parques más antiguos de Manizales, el Parque Caldas en todo el centro de la ciudad. A sus alrededores se encuentra el supermercado del centro, el centro comercial Parque Caldas, la iglesia de la Inmaculada, algunos distribuidores de artículos del hogar y tiendas de ropa y calzado, con lo que lo convierte en uno de los sectores más concurridos por la ciudadanía. Sin embargo, ellos manifiestan su inconformidad ante el mal estado de este parque. Sí, en realidad está en muy mal estado, o sea, es poca la mano, es poca la hora que la alcaldía, la gobernación, ya que no es peca, pero muy poca la mano, está súper atrasado en arreglos y mantenimientos de parque, sobre todo en el lado de la pila, agua sucia, está en mal estado la pila, en la pila los bordes, acá los adoquines no, pues nada que, no lo he dicho, están súper atrasadísimos. Es imposible y es impugnible por el mal estado, el mal mantenimiento que mantiene, lo sucio. Es que más le digo, mi amor, sí, le falta mucho mantenimiento y más cuidado de la policía, con los indigentes y con la gente que mantiene tomando mucho alcohol. Es para mí que quitaron a esa gente, pues de acá, porque ese parque es muy bonito y esa gente es muy deshaciada, pues mantiene todo muy cochino y falta de que la policía esté pendiente de ellos. El Parque Caldas es uno de los 13 parques urbanos de Manizales y solo este, junto al Parque Fundadores, son los que se encuentran ubicados en el centro, por lo que son un referente turístico. Informo para Campus Noticias, Luisa María Ayala. Gracias. 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 Gracias.